Ampliamos informaciones con la periodista Maya Siminovich, a quien saludamos a esta hora en Tel Aviv. Maya, buenas noches para ti. Mencionábamos que Netanyahu habla de una acción precisa y potente contra Irán, mientras que el presidente iraní ha dado una respuesta moderada al ataque israelí y afirma que se quiere evitar una mayor escalada. ¿Se puede esperar que no aumenten las tensiones entre Israel e Irán? Hola, Carol. La verdad que no parece que se pueda esperar eso porque Israel está en espera de un ataque iraní. Lo estuvo pocas horas después del ataque israelí y lo sigue estando ahora. El escalafón de seguridad considera que Irán sí va a devolver el ataque, lo que no sabe cómo ni en qué intensidad. Israel, Netanyahu, el ejército sí que han dicho que ha sido un ataque preciso, como lo dicen de casi todos los ataques. Lo que pasa es que este realmente ha sido preciso, no como pasa en Gaza, por ejemplo. Y lo que se ha golpeado en Irán ha sido básicamente radares, defensa aérea y misiles, muchos misiles. Se considera que Irán, se considera en Israel, va a demorar en reponer todos los misiles que se han destruido por lo menos un año. Y sin embargo también hay alguien del ejército que ha dicho que no quiere divulgar esto de manera pública porque dijo literalmente que no quería meterle el dedo en el ojo de Irán para no hacerle saber al mundo todo el daño que Israel le ha hecho a Irán. Y por su parte, Hamenei, en una cuenta nueva que ha abierto en X, en hebreo, ha dicho hoy que efectivamente hay que tomarse con precaución el ataque israelí. No exagerarlo ni minimizarlo, pero sobre todo hay que tomarse muy en serio la respuesta iraní y que Israel ha cometido un grave error. Así que es posible que estemos de nuevo en la espera. Pues obviamente seguiremos atentos. Maya, además escuchamos la propuesta del presidente de Egipto para una tregua en Gaza que permita la liberación al menos de algunos secuestrados. ¿Qué tan viable sería esta propuesta del mandatario egipcio? ¿Qué se dice ahí en Israel al respecto? La verdad que se ha dado la noticia porque ha venido de Egipto y los familiares de los secuestrados han recibido esta información, no por parte del gobierno, sino que recibieron unos señales por parte de Blinken cuando estuvo visitando aquí hace un par de días de que esto iba a ser posible. Hoy se han reunido en la plaza de los secuestrados y han hecho actos que hacen casi todos los días. Y algunos familiares han hablado con los medios y han dicho que no quieren alegrarse y no quieren lanzar ninguna campana al vuelo, que cuatro secuestrados es nada, pero aún así no quieren alegrarse antes de que esto pase. Que fuera esto posible solamente depende de la voluntad política y todavía no se sabe si hay voluntad política. Maya Siminovich en Tel Aviv, gracias por estas informaciones. Gracias.